Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer una rica y exquisita sopa de pollo con arroz. Y los ingredientes son dos jitomates, una papa, una zanahoria, un ajo, un pedacito de cebolla, un poquito de pollo, un poquito de arroz, un litro de caldo de pollo y nada más. Lo primero que vamos a hacer es en nuestra licuadora, vamos a poner nuestros jitomates. Recuerden que nuestras frutas y verduras siempre hay que lavarlas antes de consumirlas. Mi pedacito de cebolla con mi ajo también. Del litro de caldo le voy a poner un poco de caldo a mi licuadora. Voy a moler mi jitomate. A una cazuela le voy a prender y le voy a poner un poquito de aceite. Aquí en mi cazuela voy a vaciar mi jitomate. Le voy a poner un poco más de caldo a la licuadora. Para quitarle el jitomatito, que no se me quede aquí el jitomatito. Voy a dejar primero que sazone esto y después le voy a poner el caldo. En lo que mi jitomate sazona, mi zanahoria, le voy a quitar las puntitas. La voy a pelar. La voy a cortar en rodajitas. Así la voy a cortar. No muy gruesas, no muy delgadas. Procurando que todos sean del mismo grosor para que se nos cozan parejitas. Vean mi jitomate ya está hirviendo y le voy a poner aquí el caldito. Este caldito es caldito de pollo que yo guardo cuando cozo pollo y no voy a ocupar el caldo. El caldito de pollo se puede congelar y cuando lo vamos a ocupar lo podemos sacar. Y así nos dura más tiempo. Cuando nosotros queremos hacer una sopita, nomás descongelamos nuestro caldo y lo podemos ocupar. Mi papa también la voy a pelar. Mi cazuela ya está hirviendo. Y le voy a poner las zanahorias. Porque la zanahoria es más dura que la papa. Por eso voy a poner primero las zanahorias. Las voy a dejar hervir dos minutos. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mi papa la voy a cortar en cuadritos. Ya lleva dos minutos mi zanahoria y ahora le voy a poner las papas. La papa está muy rápido porque además cortamos cuadritos chiquitos. Yo en esta ocasión no le voy a poner sal porque mi caldo tiene sal, mi pollo tiene sal y mi arroz tiene sal. Entonces no le voy a poner hasta que no la pruebe y vea cómo queda. Porque si no se me puede pasar de sal. Mis papas ya están hirviendo y ahora les voy a poner el resto del caldo que tenía yo. Y lo voy a dejar que hierva. Esta sopita la estoy haciendo con sobrantes que me quedaron. Me quedó un poquito de pechuga y un poquito de arroz. Este poquito de arroz no me alcanza para una comida de tres. Yo lo estoy agrandando para que nos comamos una sopa, una rica y exquisita sopa de pollo. Ya me quito los poquitos del refrigerador. Mi sopita ya está hirviendo. Y le voy a poner el arroz. Recuerden que este es un sobrante que tenía yo en el refrigerador. Lo mismo que el pollito también es un sobrantito que tenía yo por ahí. Lo dejamos que hierva. Primero lo vamos a probar de sal. Quedó delicioso. No le hizo falta sal, no le hizo falta nada. Lo dejamos hervir dos minutos y está listo para comerse. Si te gusta esta sopita, da pulgarcito arriba y compártela en todas tus redes sociales. Gracias y besos.